hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy jessica y hoy vamos a preparar unos calamares en salsa es una receta tradicional muy facilita y con mucho sabor así que si te gusta la idea quédate a ver el vídeo pues con las cuchillas puestas vamos a comenzar la receta y lo primero que vamos a hacer será triturar las verduras y el pan el pan si lo tenéis del día anterior bien o del día también os puede servir pues le vamos a añadir la cebolla el ajo el pan y en mi caso también le voy a añadir el tomate porque no lo tenía triturado si vosotros tenéis ya el tomate triturado por los dejáis para más adelante y solamente trituráis la cebolla el ajo y el pan pues ahora vamos a cerrar y le vamos a dar unos segundos al turbo con 4 o 5 segundos será suficiente pues ahora vamos a bajar todo al fondo de la jarra que ya lo tendríamos todo bien triturado y ahora sería el momento de añadirle el aceite de oliva porque lo vamos a sofreír os recuerdo que todas las cantidades os la voy a dejar como siempre abajo en la descripción del vídeo y al final del vídeo pues vamos a cerrar y le vamos a programar 8 minutos a velocidad 1 100 grados y la potencia al 7 estar pendiente ya que en los últimos 30 segunditos más o menos le vamos a incorporar el pimentón por el bocal que por aquí ya tengo mis pimentones porque en mi caso le voy a añadir del pimentón dulce y un poquito del picante pero el picante es totalmente opcional sino solamente le podéis añadir del dulce no hay ningún problema se lo vamos a añadir por el mismo bocal y con este tiempo es más que suficiente para que el pimentón se sofría y vamos a dejar a que termine el tiempo pues ahora vamos a cerrar el segundo y nuestro pimentón y nuestro pimentón y nuestro pimentón y گas por el último pimentón y nuestro pimentón y nuestro pimentón y nuestro pimentón pues ahora vamos a seguir y como dejé el cubilete quitado me salpico un poquito por eso me veis por aquí limpiando así que bueno ya aquí tengo toda la verdura sofrita tengo una base para estos calamares buenísima así que ahora vamos a hacer un poquito de hueco porque para el siguiente paso vamos a colocar la mariposa ya sabéis que hay que colocarla delante de las cuchillas lisas que son las que van cortando vamos a hacer presión hasta oír el clic para que se queden ancladas y ahora sería el momento de añadirle los calamares los calamares por aquí ya los tengo limpios y lo he cortado en rodajas y las patas también se las he añadido los calamares bien lo podemos utilizar que ya estuvieran congelados o frescos no hay ningún problema pues ahora vamos a cocinar también los calamares así que vamos a cerrar nuestra mambo y en vez del cubilete se lo vamos a quitar y le vamos a colocar o bien el cestillo o un colador y le vamos a programar nueve minutos a velocidad 1 100 grados y la potencia al 7 pasado el tiempo le vamos a incorporar el vino blanco y le vamos a poner el brandy o el coñac si no queréis ponerle brandy o un coñac podéis añadirle toda la cantidad pero de vino blanco pues ahora lo vamos a evaporar programándole 3 minutos a velocidad 1 100 grados y la potencia al 7 y una vez tengamos ya el alcohol evaporado ya sólo nos quedaría el último paso y bueno por aquí quiero que veáis un poquito más de cerca porque mirar cómo va quedando ya este guiso la verdad es que queda espectacular y sobre todo ya huele súper bien así que ahora sería el turno de añadirle el caldo de pescado o también lo podemos hacer con agua pero con caldo queda mucho más sabroso le vamos a incorporar la hoja de laurel y le vamos a poner sal y pimienta al gusto volveremos a cerrar nuestra mambo le vamos a poner de nuevo el cestillo o el colador y le vamos a programar 30 minutos a velocidad 1 100 grados y la potencia se la vamos a bajar al 5 y pasado el tiempo por aquí ya tengo listos mis calamares en salsa que la verdad es que quedan espectaculares ya tan solo nos quedaría quitarle la mariposa dejar reposar como unos 5 minutos y ya lo tendríamos listo para servir aunque como os comento por aquí de un día para otro este guisoteo está muchísimo más bueno así que probarlo y me comentáis que tal os ha parecido y por aquí después del reposo ya os he sacado una ración que aquí podéis ver la pintaza que tiene ese colorcito ese caldito que la verdad es que está buenísimo y en mi caso lo he acompañado con un arroz blanco básico que le viene espectacular así que no dudéis en preparar la receta porque seguro que se va a volver una de vuestras preferidas así que bueno espero que os haya gustado la receta que sobre todo la pongáis en práctica no te olvides de suscribirte de dejarme tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo